Andaba recién en la calle del canal yo, me fui para allá. En la calle hay un amontonamiento de gente que pasa. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Señoras, señores, con nosotros... ¡La Bicho! ¡La Bicho, Gisa! ¡La esposa del espejo! ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Usted sabe? Hola, chicas. Hola, la Bicho. Hola, la vida. La vida muy nuqueada. Sí, estoy... Me ha puesto todo hoy, ¿viste? Sí, me ha puesto así como... Me tiraste todo encima. El cotillón es encima. Mira, mira cómo te las meneo yo, a ver. ¡Muy bien! Mira acá, doctor, te las meneo, a ver si te... ¡Muy bien! Oye, es el sonido de la sensualidad. Porque eso es de mí... Y eso sabés de qué me hace acordar, ¿no? A mis ancestros, árabes. ¡Ah! Parece que me decía que yo estaba hecho boto, por eso los árabes. ¡No! ¡No! Mis ancestros, árabes. ¡Ah, por eso! Picho, señora, usted sabe que yo estaba recién en la avenida Fader, acá en el canal. Sí. Digo, ¿qué es esto de esta gente que está acá parada? ¿Qué sé yo? Estaban todos como que mostraban las uñas. Las manos. Un montón de gente. ¡Las manos! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? ¿A usted le mostraban las uñas? Yo le digo, pero yo qué sé yo, no sé, hay diagnósticos médicos que se hacen con las uñas, pero no para todos. Perfectamente, doctor. No hay que asustarse, no hay que asustarse. Si le muestran los escotes, hay que asustarse, doctor. Pero, no, 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 no le mostraron los escotes, le mostraron las uñas. ¿Y sabe por qué le mostran las uñas? ¿Qué? ¿Ustedes chicas saben? No, no, no tengo ni idea. Porque está viniendo toda una nueva oleada revolucionaria de las lecturas de las uñas. ¡Ah! Creo que se vende, doctor, creo que se vende. ¿Te estás especializando en la lectura de todo? Me estoy especializando, yo tengo hace un agánico de cosas de lecturas. Y ahora yo te leo las uñas. Yo te leo todas las partes del cuerpo, si querés. Todas las partes del cuerpo. ¡Eso! ¡Ay, qué intriga las uñas! ¡Qué intriga! ¡Qué buena vista! ¡Qué buena! Las uñas me interesan. Y María se la empezó a mirar, al toque. ¿A qué cosa? A las uñas. ¡Ah, ah, ah! Yo también, mirá. ¡Claro, claro! Porque esto es revolucionario, porque ¿qué pasa? Uno tira las cartas, qué sé yo, y eso no es tan precisamente. ¡Claro! Tan precisamente porque puede ser, viste, cualquier, qué sé yo, te dice, no, vos metiste un truco, qué sé yo, ay. En cambio las uñas, vos soportador de las uñas. ¡Son tuyas! ¡Claro! O te pone las escupidas esas, qué sé yo. Escupidas. Escaras escupidas. Claro, pero ni por ti, igual son tuyas, porque vos las pagas. ¡Claro! Sí, sí, la escupe para pegarlas. ¡Claro! Y le ponen ahí las cosas. Este, no vamos a poner bien cómo son los procesos. Bueno, este, yo traje unas muestritas, ¿sabes? A ver, las muestritas. ¿Cómo yo les voy leyendo? Vamos a ver. A ver. ¡Ah! A ese se la leí a Oscar del Centro. Este hombre me manda su uñita y yo le digo Oscar del Centro y a la mujer, sobre todo, le guabla. Señora, si a usted el marido suyo le cae con estas uñas, tengo para decirle que le afloje a la mala comida que le está dando. Si usted creía que el guaso suyo no le importaba el bodo que hace el ladrillo de polenta, porque viste que le sale así entero el bodo que de polenta, o los fideos todos pegados, o el cartón de Milanesa que le está dando, madre. Miren, el tuyo está hambriado, está hambriado hasta las manos y no sabe qué come y se está entrando el mismo. Se está comiendo el mismo. Está siendo como autodidasta, pero de la comida, ¿entendés? Se está comiendo el mismo y madre, a ver si le tira, no sé, un chorichico o algo así, porque es pobre hombre. Miren que no le quedan duños, ¿eh? No, no. Un buen puchero, algo bueno. Claro, no sé, le pone un guisado, qué sé yo, ¿viste? Un polenta. Una polenta, pero no el bloque así entero, así te sale algo, madre. Está bueno. Está bueno. Bien, vamos a la segunda lecturita. Sí. Mira. Ah, bueno. Ah, guau. Qué bebé. Ay, ¿viste quién es? ¿De quién es en esas pies? ¿De dónde es ese paciente? Esta me la ha mandado Cristina de Arguello. Ah, Cristina. Cristina de Arguello, tengo para decirte, madre, malas loticias para ti. Ah. Malas loticias. Me dice, mi suegra me cayó con esas uñas. No. Terrible, terrible, terrible. Qué feo. Si tu suegra te cae con esas uñas, está queriendo irse a vivir a la casa tuya. No. Está llamando la atención y ella va a la casa tuya y deja la huella, ¿entendés? Con eso, ella va haciendo así con la huella. Y si vos la encontras, que la cámara me siga, por favor, hago kilómetros ahora con la cámara, verá. Si vos la encontras, la suegra tuya, en una esquinita de la casa, realizando esto, mira, esta cara tiene que ser así, y realizando esto, vea, así, y puedo meterle así, es que está haciendo lugar para ella vivirse ahí. Ah. O sea, que está marcando territorio. Está marcando los animales. Como los animales, como un can. Como un can. Como un can, precisamente está marcando territorio y ese huequito se te va a instalar la vieja ahí, madre. Ay, no, por Dios. Se te va a instalar. Porque esas uñas son gallas, así, taca, 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 ¿viste? Son excavadoras. Sí, sí, sí. Te la clavan a alguien. Pero esto es muy bueno, muy serio. Es muy serio, padre, muy serio. Yo te digo las cosas así de frente mal, como me van saliendo, ¿no? Vamos a la siguiente plaquita, por favor. Ah, bueno. Mírate. Madre, yo te digo... ¿Qué es eso, Dario? ¿Eso no es una uña? Esta uñita, esta uñita son de la Susana de Barrio Rosedal. Susana de Barrio Rosedal, te digo, madre, aflojale la fiesta. ¿Tiene un sacacorcho? Aflojale la fiesta, porque ya las manos van tomando forma de la fiesta tuya, ¿viste? Mira, ya tenés todo preparado. Tenés el sacacorcho ahí, ¿ves? Sí. Después tenés el sacacorcho para sacarle la cerveza, ¿ves? Está apagado. Después tenés el cuchillito para untar así con chimichori, porque esta fiesta es entera, ¿viste? Completa. Entera. Y el otro que tenés cucharita para revolver el sangrión. Madre, aflojale, aflojale al fiestón. ¿Tiene el kit? Ay. Tiene el kit completo. ¿Qué incómodo andar con esas uñas, no? Sí, sí, pero en el momento de la fiesta, como dice la bicha, tiene razón. Está claro, está siempre así con la dispuesta. ¿Usted cree que le tapa un tinto? Ahí no malo. Un tinto y yo te lo hace así, toc, toc, toc. Y se lo da, se vuelve el chimio, así que yo. Y lo pritea al toque. ¿Y lo pritea? ¿Sabes cómo? La cerveza y la hace así. Te hace así o con los dientes, ¿viste? Los otros que lo hacen con los dientes. Esta te la hace ahí con la uñita. Este es Barrio Roséadal. Este es Barrio Roséadal. La próxima plantita, por favor, que me mande. Mira este, mira este. No, pero qué horror. Este es Juan del Cerro. Este es Juan del Cerro. Ah, de acá cerca, sí. Sí, yo lo conozco. Este yo le digo, padre, no tiene el cocodrilo en el bolsillo, lo tiene en las manos. Cada un rato. Son tremendo ratón. La uña, gracias. Atento a la Asia. Tremendo ratón. Tremendo ratón. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿no? No sé cómo va a estar, ¿qué se dice eso? Este, esto, padre, porque son... Este es Daniel de Barrio Opus Redondo. Este puede ser también, porque usan nombre falso, padre, porque no quieren darle identidad. Ah, claro, claro, claro. Así que capaz que es ese. ¿Ve por qué no quieren meter la mano en los bosques? Es ese. Muerden la plata, ¿viste? Es ese, es ese. La tritura, la tritura. La tritura, doctor, no muestra mucho su uña. Yo veo que te clava así también y cosas... Ah, no tiene, no tiene ese, no tiene ese. No, no hay problema. Bien. Y la próxima plaquita es la siguiente. Mira esa. Qué horror. Mira esa. Mira esa. ¿Quién te la manda? Esa es la Marta, la Marta del Centro, es esa. Marta del Centro. Marta, este, déjame que te diga, madre, no hace falta mucha lectura, tenés mucho tiempo al pedo, madre. Ajá, este, a ver si le entra un poquito el lapazo o le entra a la cocina, porque se va a dar cuenta que con las uñas esas no podés hacer ni bosta. Mira lo que, mira lo que, la cantidad de pintura que debe gastar ahí, madre. Qué año, aparte. No queremos ni pensar, meten un cerruche, va ahí, y va a ver, pa' ir a las criaturas, algo, se tercera, todo eso. Un ascaso. Un ascaso. Un ascaso. Un ascaso. Un ascaso. Un término así bien científico. Lo puede usar usted, si quiere, cuando venga hacia ahí. Usted sabe, señora Bicho, mire cómo la trato, señora Bicho, que en medicina también se utilizan las uñas para hacer diagnósticos. Ah, sí. ¿Qué decís? Que hacen diagnósticos médicos. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Te están pasando como alambre que ahí... No, no, estos son diagnósticos médicos. Por ejemplo, una uña como si fuera una cosa del reloj, el vidrio del reloj, en algunos pacientes que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas respiratorios. ¿En serio? Podés verla ahora, no tenés el reloj, vela ahora acá. ¿En serio? Son las primeras cuartas. En nutrición usamos mucho para algún problema de alguna falta, de algún nutriente. Cuando tenés una uñita blanca, ¿no? ¿Viste que yo no estoy tan errada, doctor? No, no, estoy avalando lo suyo. Perfectamente, perfectamente. Los dos son científicos, los dos son científicos. Los dos somos científicos, pero yo ahora... ¿Cómo se puede hablar con usted de igual y igual? De tetetet. Tete, tetet. Ajá, ¿cómo está con el vocabulario? Ajá. De tetetet. No importa, no importa, no vamos acá porque estamos a las horas de las mañanas. Pero yo le voy a leer las manitos a Marianita, que no sabe cómo me tiene allá atrás. Vamos para... Vamos para... Bueno, vení, Marianita, porque... Me tiene, léeme las uñas, léeme las uñas, léeme las uñas. Bueno, yo te las huele. Te las huele. ¿Qué? Marianita, Marianita, mira, estas las debe... ¿Vos las tenés cúpidas, no? No, no, las mías son mías, digamos, son naturales. Bueno, mira, Marianita, tengo para decirte... Ahí en la cámara, ahí está, se te duela la mano, ahí está, ferozmente. Marianita, tengo para decirte, madre, yo te digo lo que yo leyo, ¿no? Sí, obvio, la verdad. Decime la verdad. Le estás revisando mucho el celular al novio tuyo. ¡Epa! ¿Qué sos vos, por lo menos? No, sos vos, madre. Esto es cuntiagudo, así, esto es cuntiagudo. Es para, entrale, así va y ven al grupo del WhatsApp, ¿viste? Esto te hace así, en el grupo del WhatsApp. Va y ven, va y ven. Ay, chico, no te puedo creer. Y te voy a decir, esto te dice la verdad, madre, no puedo descultar. Y acá en el chiquito, yo estoy viendo que el novio tuyo te va a cambiar la clave del celular. ¡Epa! ¡Ay, no, no te puedo creer! Bueno, discúlpame lo que yo te digo, pero te, ay, acá estoy viendo que yo te puedo decir la nueva clave. ¡Ajá! ¿Me vas a cobrar para eso? ¿Me la vas a decir onda? Sí, me tenés que ir al consultorio mío y llévate la tarjeta Visa, madre, por favor. ¡No! No te puedo tirar los números, yo te tiro una muestra gratis. Bueno, el primer número. Claro, me tenés que traer una media sucia de él. Yo te la holo y te se la clave. ¡No, no, 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 dale, dale, dale! Gracias, bicho. Bueno, de nada, madre, aflócalo un poco, porque si te va a estar hablando así con Tiago, de ella te va a aparecer la marca del celular. Gracias, señora, muy amable. De nada, doctor, de nada. Un beso muy grande, ¿eh? Un besito, besito. Quédense ahí, después nos acomodamos, ahora nos vamos.